¿Has fijado que este verano hay más retiros para mujeres que mosquitos? Soy Marta Trigo y llevo más de 20 años investigando sobre sexualidad, especialmente sexualidad femenina, a raíz de que yo tuve mi primer orgasmo a los 30. Llevo los últimos 15 años compartiendo todo lo que aprendo, mis formaciones, mis experiencias, etc., con mujeres y también con personas de otros sexos, pero sobre todo con mujeres. En este vídeo quiero darte un poquito de claridad, un poquito de luz para que puedas elegir tu retiro para este verano y para tu vida. Importante, no te fíes de los likes. El número de likes, el número de seguidores no es directamente proporcional a la calidad como facilitadora de talleres. Es directamente proporcional a el dinero, el marketing o la capacidad de comunicación en redes. A mí, por ejemplo, no me cuesta, me gusta y se me da bien comunicarme por vídeo. Pero eso no quiere decir que yo luego a ti pueda acompañarte con calidad, con recursos. Busca gente que lleve un recorrido, que tenga tiempo, no solo formaciones, porque el listado de formaciones que haya realizado esa persona no es tampoco una garantía, porque yo he estado en formaciones en las que hay personas que han salido muy preparadas y personas que han salido que necesitan repetir. Cuando hablamos de energía sexual, ahora estamos hablando de energía. La sexualidad es energía y todo lo que son procesos energéticos hay que pasarlos por la piel. Piensa que vivimos en una sociedad sexualmente enferma, por lo tanto, todas las personas llevamos heridas sexuales. Cuando empezamos a mover nuestra energía, cuando empezamos a conectar con la gente, cuando empezamos a hacer cosas en grupo, cuando empezamos a entrar en el cuerpo, se nos mueven cositas. Si la persona que está facilitando el taller no tiene suficientes recursos para acompañar eso, puede ser un desastre.